Hoy preparo salsa bechamel o blanca. Voy a utilizar manteca, harina común, leche, sal, pimienta y nuez moscada. Colocamos la manteca en una cacerolita, la llevamos al fuego a temperatura media y con la ayuda de una espátula vamos revolviendo para que se derrita. Agregamos la harina, seguimos revolviendo y por último vamos agregando de a poco la leche, siempre revolviendo para que no se formen grumos. Una vez que se ha espesado la salsa, agregamos sal, pimienta y nuez moscada, revolvemos un poquito más y apagamos el fuego. Si no se utiliza en el momento esta salsa se va a espesar, por lo tanto para calentarla tienen que agregarle un poquito más de leche.